Hola, hola mi gente, bienvenidos aquí al canal, soy la profesora Lina y es un gusto para mí poderles explicar este ejercicio de derivación implícita. Tenemos la expresión e elevado a la x más y igual al logaritmo natural de x más y más 1 más un 1 por fuera del logaritmo. Bueno mi gente, vamos a empezar identificando que las derivadas que vamos a aplicar son estas dos inicialmente. Para poder aplicar la derivada de esta expresión voy a hacer uso de estas dos fórmulas. Derivada de e a la u, que sabemos que es e a la u por la derivada del exponente, o sea u'. Y en el caso del logaritmo sería, derivada del logaritmo natural de u, sería u' sobre u. Entonces, teniendo esto muy presente e identificando el ejercicio como tal, vamos a empezar. Recordemos que al momento de derivar, cuando estemos derivando la variable y, siempre vamos a poner de y de x, para poder luego despejar ese de y de x. Hay personas que lo ponen con y', pero en mi caso yo lo voy a poner con de y de x. Bueno, entonces, aclarado esto, vamos a empezar. Vamos a derivar esta función derivada de e a la x más y. Aplicando esta regla de derivación tendríamos entonces, derivada de e a la x más y, por la derivada del exponente. Aquí estaríamos entonces aplicando regla de la cadena. Derivada de e a la x es 1 más, derivada de y sería 1 por de y de x, pero no le pongamos el 1 adelante y pongamos sencillamente de y de x. Bueno, mi gente, ahora vamos a proceder a derivar la función logarítmica. Para ello, tengamos presente nuestra fórmula. Tenemos entonces que, en el denominador vamos a poner u, y mi u es x más y más 1. Pongamos nuestra 1. Y en el numerador vamos a poner la derivada de la expresión. Derivada de x es 1 más derivada de y, sabemos que la derivada de y es 1 de y de x, o sea, de y de x. Y la derivada de 1 es 0, porque la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ya he derivado la expresión logaritmo natural de x más y más 1. Ahora falta la derivada de 1, que sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, hasta ahí me llegaría. Bueno, mi gente, ahora lo que vamos a hacer es que voy a aplicar propiedad distributiva acá. Voy a entrar a multiplicar la expresión e elevado a la x más y por cada uno de los términos que tenemos acá. Por cada uno. Y luego, en otro paso, vamos a pasar este denominador a este lado a multiplicar. Pero vamos paso a paso. Primero, apliquemos propiedad distributiva. e a la x más y por 1 me quedaría e a la x más y más. e a la x más y por de y de x me quedaría e a la x más y por de y de x. Y ahora vamos a dejar la expresión que tenemos en el lado de la derecha tal como está. Bueno, mi gente, y como les había dicho, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a pasar la expresión x más y más 1 a este lado a multiplicar. De esta manera. Y ya este denominador quedó acá. Por lo tanto, ya la expresión me va a quedar 1 más de y de x. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a entrar a multiplicar la expresión que tengo aquí en este paréntesis rojo por cada uno de los términos que están aquí en este paréntesis. Por cada uno. Entonces vamos a entrar todo este paréntesis a multiplicar este término y todo este paréntesis a multiplicar a este otro término. Ahora vamos a dejar lo que está en el lado de la derecha nuevamente como está. Ahora, mi gente, lo que vamos a hacer es que voy a coger los términos que tienen de y de x y me los voy a traer para el lado de la izquierda. Y lo que no tiene de y de x lo voy a llevar para el lado de la derecha. Todavía no voy a entrar a multiplicar esto. Todavía no. Dejémoslo así. Entonces, rápidamente, esta expresión que está en el lado de la izquierda la voy a dejar tal como está, así como está. La voy a escribir acá. Esta otra expresión me la voy a traer. Viene como menos de y de x. Este 1 lo voy a dejar en el lado en que está porque está en el lado de la derecha. Vamos a dejarlo ahí. Respeto su signo. Y esta expresión que tengo aquí adelante que no tiene de y de x me la voy a llevar. Por lo tanto, aquí adelante voy a poner un menos para que me cambie el signo de la expresión porque van a cambiar de lado y debo cambiar el signo. Ahora, vamos a centrarnos en trabajar en el lado de la izquierda sacando un factor común que es el famosísimo de y de x. Entonces, saquemos factor común repito de y de x. Y vamos a dejar esto otro. Lo que está en el lado de la derecha como está. Por el momento, dijémoslo así. Analizando algo. Si a este término yo le quito el de y de x, me queda lo mismo pero sin el de y de x. Y eso fue lo que acabé de escribir acá. Ahora bien, menos, que es este menos de acá. Si yo a este término le quito el de y de x, me queda 1 porque es el coeficiente que tiene el de y de x. Por lo tanto, aquí vamos a poner menos 1. Y ya hemos terminado de factorizar esta expresión sacando factor común. Y como ya les había dicho, vamos a escribir lo que está en el lado de la derecha tal como está. Bueno, mi gente, no sé ustedes, pero yo veo por ahí algo que se puede ir simplificando un poco más. Y es que vamos a pasar esta expresión al otro lado a dividir. Es decir, va a quedar ya toda esta expresión del denominador para poder dejar el de y de x despejadito. La expresión 1 menos x más y más 1 multiplicado por e a la x más y va a ser mi numerador. Y como ya les había anunciado, la expresión x más y más 1 multiplicado por e a la x más y menos 1 pasó a ser mi denominador. Si analizamos, tenemos muy similar lo del numerador y del denominador. ¿Qué vamos a hacer? Voy a sacar un factor común, el signo menos, en el numerador para que me quede lo de adentro con signo contrario y se me puedan parecer los signos. Porque si yo pongo el factor común menos, o sea, pongo un menos adelante, el 1 ya me queda negativo, que se parece a este. Y a su vez, este término menos ya no va a ser menos, sino que va a ser más y me va a quedar positiva la expresión. Mejor dicho, ya se nos van a quedar igualitos, solamente que en posiciones diferentes, pero van a ser exactamente iguales con números y todo, signos y todo, que eso es lo que se necesita, que todo quede igual. Entonces vamos a hacer eso de poner el menos adelante y esto se justifica sacando factor común, el signo menos, o sacando factor común menos 1. En mi caso yo voy a poner menos, porque el 1 adelante no es necesario ponerlo. Ya puse el menos y eso me cambia el signo de lo de adentro, entonces este 1 que está positivo ya viene a estar negativo, me queda menos 1. Esta expresión que tiene signo menos adelante va a tener signo más. Y ya escribimos lo otro tal como está. Listo mi gente, miremos acá que ya tenemos este 1 en negativo, porque mi menos de afuera me lo cambia, y este signo menos ya lo tengo en más, y el denominador tal como está. Si analizamos esta expresión, toda esta es igual a esta, y este menos 1 es igual a este menos 1. Quiere decir que el numerador está siendo igual que el denominador. Es decir, yo puedo simplificar o dividir todo esto entre esto otro. No es necesario que los organice y todo, si lo quieren organizar no hay ningún problema, pero no es tan necesario. Entonces una vez hemos simplificado, ¿qué nos ha quedado? Recuerden que yo les dije que acá teníamos un menos 1, pero que el 1 adelante no es necesario ponerlo, pero ya para el resultado final de esta división sí, sí hay que ponerlo. Entonces el resultado final de todo este proceso sería de y de x igual a menos 1. Y listo mi gente, de esta manera entonces ya hemos solucionado esta súper súper derivada implícita. Por favor, compártanle en este video a todas las personas que ustedes sepan que están estudiando derivación implícita, porque estoy segurísima que les cae de perlas. Y de esta manera entonces ya he solucionado este súper ejercicio. Espero haberles podido ayudar con mi explicación y si ha sido así, por favor dale me gusta a este video. A su vez te invito a que te suscribas al canal, subo material fresco todas las semanas y lo hago con mucho cariño para ustedes. En la caja de descripción les dejo el link para que vayan y miren más videos de derivación implícita que ya tengo aquí construidos en el canal que a lo mejor me les puedan servir. Y bueno, no siendo más se despide de ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. ¡Se me cuidan! ¡Chao!